Una luz que recorre los pasillos de una universidad en Bolivia tiene aterrados a todos. Un parapsicólogo asegura que se trata de uno de los cadáveres que utilizan para estudio. Este noche a noche deambula por el lugar. Bernabé López nos cuenta más. Esta supuesta luz que se mueve por los pasillos de una universidad en La Paz fue captada por una cámara de seguridad, según los vigilantes del lugar que reportaron el misterioso hecho. En el departamento de seguridad sí ha provocado un poco de miedo. El supuesto fenómeno habría ocurrido en el anfiteatro donde están los cadáveres que los universitarios usan para estudiar anatomía. Tal vez sea, no sé, por los muertos o algo ahí que están guardados ahí. No sé, un fantasma, un espíritu que se quiere manifestar o algo así. Las imágenes fueron enviadas a expertos en fenómenos paranormales. Tras analizar, concluyen que se trata de fantasmas que buscan comunicarse. Se ha familiarizado con los otros cadáveres del lugar. Es una manifestación telúrica, pero realmente asombrosa. No es en el único lugar en el anfiteatro donde se presenta. Lo que quiere decir es que estoy presente, este es mi lugar. Según el doctor encargado de esta área, se trataría de los espíritus o almas pertenecientes a los cuerpos que se encuentran en estas cámaras y que luego de una misa desaparecieron. Es una misa de orden católico con un párroco que vino acá a hacer misa. Estuvieron presentes todos los administrativos, también docentes y desaparecieron. Sin embargo, otros juran que lo siguen viendo. Dicen que no es solo un alma, sino varias. Y no les temen porque aseguran que no vienen a hacer daño, sino a vigilar y ayudar a los estudiantes. Desde La Paz Bolivia, Bernabé López, Telemundo. El investigador aseguró que las almas evolucionan en esferas luminosas y que no debe temérseles ni tenerles miedo. Si quiere usted ver esta historia y otras más, como esta, puede entrar a nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en su pantalla en telemundo.com, diagonal al rojo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.